Bien, en este problema tenemos un átomo de hidrógeno en el cual tenemos el protón en el núcleo y el electrón girando en su órbita. Nos piden entonces que calculemos la energía potencial eléctrica entre ambos. Tendremos entonces en este problema que la energía potencial eléctrica es igual a K, Q1, Q2 partido por las distancias que los separan. Como Q1 y Q2 son iguales en valor absoluto pero de distinto signo tendremos menos K valor absoluto de la carga al cuadrado y partido por el radio de la órbita. Sustituyendo valores, menos 9 por 10 elevado a 9, 1,6 por 10 elevado a menos 19 elevado al cuadrado y partido por el radio de la órbita que es igual a 5,29 por 10 elevado a menos 11. Haciendo esos cálculos nos da que la energía potencial un valor de menos 4,36 por 10 elevado a menos 18 julios. Tendríamos hecho el primer apartado. Para calcular el segundo, la velocidad del electrón en su órbita circular, vamos a tener en este caso que tener en cuenta que en la órbita es estable porque la fuerza eléctrica se iguala a la fuerza centrífuga y por lo tanto tendremos que en valor absoluto la fuerza eléctrica de aquí podríamos despejar directamente la velocidad de circulación y nos daría una R y otra R se va y nos daría la raíz cuadrada de K módulo de Q al cuadrado partido por R y por M, siendo M la masa del electrón. Sustituyendo todos estos valores de K, de Q, de radio y de la masa, nos daría un valor para esa velocidad de circulación de 2,19 por 10 elevado a 6 m partido por segundo. Segundo apartado terminado. Y por último, cuando nos indican el campo magnético al que se ve sometido el protón, pues sería el campo magnético que habría en el interior, en el centro de una espira circular de radio R. Expresión que sabemos es igual a la permitividad del medio por la intensidad de circulación partido por 2R. De aquí, lo único que tendríamos que hacer es calcular esa intensidad. Como la intensidad es igual a la carga que atraviesa por unidad de tiempo, la carga sería la carga del electrón y el tiempo sería el tiempo que tarda en realizar esa órbita, que sería igual al periodo de ese movimiento circular, periodo que podríamos expresar como 2πR, que es la longitud de la circunferencia partido por su velocidad. Expresión que si la sustituimos en el campo magnético nos daría mu sub cero por Q por V partido de 2 por 2, 4πR al cuadrado. Expresión que sustituyendo nos daría un campo magnético de 15,52 teslas y el problema estaría resuelto.